La Cocina Tlaxcalteca se distingue como una de las más vastas del país por la variedad de aromas, colores y texturas. Cada 27 de marzo se celebra en Tlaxcala el Día de la Cocina Tlaxcalteca. Con este motivo, Juan Carlos Ramos Mora, director del Museo de la Memoria, invita a la conferencia que se llevará a cabo en este espacio. El próximo viernes, 23 de marzo, en punto de las 12 horas, la Secretaría de Turismo, así como el Gabinete Gastronómico y otras instancias como es el Museo de la Memoria de Tlaxcala, le invitan a usted a que conozca más sobre la gastronomía tlaxcalteca. El objetivo de celebrar este día es proteger, salvaguardar y preservar el legado gastronómico, así como reconocer la importancia de contar con platillos que identifiquen a la cultura tlaxcalteca. Venga a conocer la plática que nos dará el chef Francisco Molina y la chef Elena Hernández del Valle Arispe, este próximo 23 de marzo a las 12 horas, en el Museo de la Memoria. La entrada es libre, la cita es en Avenida Independencia número 3, Tlaxcala Centro. Edith López, Ahora Noticias.